Música Hola queridos guapísos, soy Mujote y Lore y esto es... Probando los patés del Más y Más Malca Arteza Bien Bueno y con los mini-biscotes también Malca Arteza Exacto, exacto, a conjunto, a conjunto Vale, vamos a probar primero el paté, tenemos primero el paté de atún Pate de atún Pate de cerdo Pate de cerdo Pate de finas hierbas Pate de finas hierbas Pate de campaña Pate de campaña Pate de pato Pate de pato, pate de pata Pate al roquefort Oh, pate al roquefort, esto supone interesante, eh Y paté a la pimienta Y paté a la pimienta Vale Como he dicho, vamos a probar el de atún Uh, a ver, entonces vas a empezar por el de atún, Lore Si El de atún, que precio tiene el de atún Ya estoy viendo el precio, Lore Tu crees, que precio crees que tiene el de atún, Lore Uno cincuenta Uh, casi, Lore, un poquito más Uno sesenta Un céntimo más atrás ya que tengo, Lore Uno sesenta, cincuenta y nueve ¡Bien! Pone sin lactosa y sin gluten Son tres latas de setenta y ocho gramos Y esto lo hace fabricado y envasado por industrias frigoríficas del Ouro En Porriño Pontevedra Vale Y lo vais a probar con los bizcoces ¿Qué costa? ¿A cuánto crees que van los bizcoces, Lore? Noventa céntimos Más barato Sesenta y nueve céntimos Más barato Cincuenta y nueve céntimos Más barato Cuadrinta y nueve céntimos Un céntimo menos el relativo Cincuenta céntimos ¡Bien! Por cada cien gramos tiene doscientos setenta y seis kilocalorías, veintitrés coma cinco gramos de grasas De azúcares tiene cero seis de proteínas uno con dos y de sal uno con cinco Vale Vale, vale, estoy secando los bizcoces Los bizcoces De la gata Los bizcoces, los bizcoces Bueno, si quieres decir las propiedades del bizcoce ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mmm! Huele a todo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! El pateado a todo me suele gustar Vale, a ver Por cada cien gramos los bizcoces tienen 396 kilocalorías 7 gramos de grasas De azúcares 4,9 Proteínas 11 Y de sal 1 Y los hacen Distribuido por No sé No sé BR BPR Irun Bipuzkoa Bipuzkoa Vamos a ver cómo están los bizcoces Distribuido Ah, distribuido Me pones fabricado ¿Me puedes pasar una servilleta porque me he manchado? ¿Con el pateado a todo? Sí Ahí va Bueno, aquí están los bizcoces Mira un paqueto de aceite grande Viene en aceite a tope, ¿eh? Ya ves Esos aceites ¡Todo! ¿Por qué lo vas a probar solo? Para probar como está ¿Con la boca abierta? No has preguntado Está mal, ¿eh? Pero, oye Es para ver si está mal también Qué bien, ¿eh? Ahí se pone la zarpa Se lo estaba aguantando y dice que pongo la zarpa Has puesto la zarpa arriba Toma, zarpa Bueno, así va la textura Y huele bien, ¿eh? Y huele bien, ¿eh? A ver más Cometelo todo, no te preocupes Yo no lo pruebo, que a mí no me hace falta Pero si yo estoy enfermito, tendrías que haberlo probado tú primero El rollo de enfermito no lo conocemos todos Está malísimo, ¿no? Iba a decir, tampoco está tan hasta allá No No, ¿verdad? Vale, vale, ¿eh? Me das una servieta Servieta No está muy allá, ¿no? No Está muy feo Hay algunas malgacetas buenas, pero... Te tengo que placer, ¿eh? Bueno, este tiene el truquejo este Pero no sé si será mucho truquejo Y puedes llevártelo así Por cada 100 gramos Tiene 300 kilocalorías 27,2 gramos de grasas De azúcares Tiene 0,5 de proteínas Tiene 8,3 Y de sal 1,3 Y este no lleva tapita Y está fabricado también por industrias frigoríficas del Ouro Vamos a ver Es que no lleva tapita, ¿verdad? No lleva, ¿no? Pero bueno, puedo coger una de las tapitas de la Tatum Si no me la cago y voy a ponerla Bueno Pero, ¿qué pasa si solo compras el de Ceudo que no tiene tapita? Me pasas otra cosa por no mezclar pescado Menos mal que he traído dos, ¿no eres? Sí, ya lo sé Y unas cosas, ¿qué tal? Una almohadilla de estas Biscotes Ah, ¿biscotes? Vale El mozo va cayendo por ahí, ¿eh? Es el más hermoso Sí, es el más hermoso A lo mejor de Biscotes Es un mati que te gusta relleno Vamos a ver Bueno, ahí está la textura Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Y el de Ceudo? Pues no lo sé Mira, el de Atún hemos dicho 1,59 y ¿qué precio le deja al de Ceudo? 1,95 95 céntimos, ¿no eres? Desde luego baratillo, ¿eh? Vale Finas hierbas Finas hierbas Finas hierbas Este tiene por cada 100 gramos, a ver si lo encuentro, 297 kilocalorías, 27 gramos de grasas, de azúcar es menos de 0,5, proteínas 12 y de sal 2,1 Vamos a ver Vamos a ver Generoso Bueno, ahí está, como finas hierbas Vale, generoso para mí, te paso Generoso para mí Generoso para mí No ¿De amarios? Esta mejor aún que el de Ceudo, ¿no? Cucha pochy de momento no me convence ninguno vale vamos a ver el de hierbas son 160 gramos y cuesta 90 céntimos ahora el de campaña el de campaña el de campaña vamos a ver el de campana vamos a ver hay dos torrijas para ti dos torrijas para ti uno generoso para ti uno generoso para mi tampoco hace falta que los hagas tan generosos ah no sé que como has dicho siempre un poco generoso poco generoso hombre pero te lo digo en cosas que no son patés en esto un paté pues no sé yo que me lo hagas tan generoso bueno esta de perfecta bueno que se podría poner me das una servieta pues no puede dar costa voy venga que nos quedan tres cual estará más buena de todos la pimienta el de recofort no digo después el de recofort no eres el de campaña de momento es más pobre si tenemos el de pato el de pato de pato bueno el de campaña era 190 y el de pato son 84 céntimos dame cosas más barato aún y las cosas de campaña no he dicho las cosas pero no no hoy vas a hacer un bocadillo he dicho las cosas de campaña pero no sé y las cosas de campaña así no no lo sé dicho por cada 100 gramos tiene 343 kilocalorías 33 gramos de grasas de azúcares menos de 5 gramos 0,5 gramos de proteínas 11 y de sal 1,8 más allá de 5 gramos de pato 13 y 3,8 etc no sé a mi tampoco me acaba de prefiero comer pato directamente pero mucho mejor Si Este no esta muy allá No, no acaba, no acaba Me esta quedando la pregunta y yo Ya Si apiertas? Si por favor Ademas sabe como oxidado Si, no se, raro Sabe raro El de pato no lo compraria eh No, de momento no Es que se me queda un poco de pato por ahi Y lo estoy recogiendo Oh! Dos peorlas de estas Mira dos peorletas Uhhh Ay se ha roto De rocojón por lo menos buena pinta lleva no? No se Tampoco hace falta que pongas tanto No? Pues para mi Ala Mmm Si que huele a rocojón si eh Huele huele Es una mezcla rara Es una mezcla rara Tampoco lo compraria Tampoco lo compraria Si Si Vale vamos con el de pimienta El de pimienta Es que no te gusta como quedado el de pimienta No se Es así no? No se Yo creo que no eh Quieres que le quitemos la encima Bueno Quieres que lo pruebe yo primero? Vamos a ver Vamos a ver Pone que no caduca hasta Ya pero De aquí a ya No se 2024 Casi abril de 2024 No me a cosas Así que hay que estar hablando de abril de 2024 No te lo pruebas Si Chieva a ver Mmm 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 No esta mal no? No esta mal no? Vale Mmm El de pimienta tiene un Un picante de pimienta Vale 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 Yo creo Así de play Si tuviera que decirlo Bueno Cuál es tu top? Campaña Campaña Primer puesto Ya Y único puesto Vale Si A ver mi primer puesto Yo creo que va a ser Si no recuerdo mal Roquefort Roquefort Primer puesto Quieroso También No se a mi no me han gustado mucho eh Pimienta segundo puesto Me gusta lo mas así Y mas a tope Pero Después va Campaña Tercer puesto Ay De las hierbas también estaba guay no? No Cuarto puesto de las hierbas De hierbas De hierbas no Finas hierbas Si nos parece que sea otra cosa Que vamos por el sexto puesto El de paté Sexto puesto? No? 9,5,6 Pero tú no has dicho nada Ah es verdad Pues quinto puesto El de El de seguro Y eh A ver este no lo compraría Si o si no lo compraría El de paté No lo compraría Y el de atún A ver Tampoco lo compraría Compraría antes otras marcas de atún Eh? Otras marcas de atún O atún normal También Pero hay otras patas de atún que están chapuas Pero este no lo me acaba eh? No, pero esta bueno Pues ya estaría no? Si Hombre a ver Yo los Los primeros puestos que he dicho Están más o menos comprables para mi Yo creo que no están buenos Y Lore piensa que no están buenos? Directamente no compraría Y eso si Los dos últimos directamente no comprables Porque va a comprar solo de campaña Y lo compran a otro lado Si verdad? Pues si He dicho los precios de todos Ya me he dejado ahí algunos no? Bueno pues Volveros a decirlos todos y ya esta Biscote 50 centimos Si Proquefort 84 centimos Pato 84 centimos Pato 84 centimos Pato 90 centimos Pimienta 90 centimos Campaña 90 centimos Atún Pal de 3 1.59 Y cerdo Pal de 3 0.95 Bueno pues ya lo tendríamos Ya lo tenemos Pero para daros si os ha gustado el video Dale un gusto Si no os queréis aprecios suscribiros Compartir el video por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Activad la campanita para que no se pierda ningún video Y hasta luego patateros Ah no, pateros Patateros 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 tu Jajajajaja sk Content Content 火